Hola, buenas noches a todos. Aquí la nena Vampy desde el Pueblo de la Aja, deseándole a todos hoy una feliz navidad y un próspero año nuevo. Muchas bendiciones, muchas cosas lindas para toda mi gente, para mi familia, para mis hijos y para todos aquellos que me quieren y a los que no me quieren. Aquí desde el Pueblo de la Aja le dedico esta popa de vergüenza mía y ustedes saben como yo soy. Para todos ustedes, las hormigasrabas.com. 10, 3, 2, 1, felicidades Puerto Rico. Para todos ustedes, la nena Vampy. 10, 3, 2, 1, felicidades Puerto Rico. Para todos ustedes, la nena Vampy desde el Pueblo de la Aja. 10, 3, 3, 1, felicidades Puerto Rico. Para todos ustedes, la nena Vampy desde el Pueblo de la Aja. Tengo noticias de los amigos conmigo. Para todos ustedes, la nena Vampy desde el Pueblo de la Aja. No te vayas todavía, todavía no he terminado. Estuve como con cinco compañeras en tu trabajo. Y lo que tiene la gana no le importa si me estoy hecho. Me llevé a tres botas después de que nada doy. La vida de la esquina es la que aquí te quede con más besos. Si tú me se lavas, no lo puedes negar. Estoy de nuevo y estoy de nuevo y ahora nada pierdo. No te vayas todavía, todavía no hay mucho duelo. Con la esposa de tu hermano, el mejor dicho de tu cuñada. Tu familia no quiere. Y que le dices en la cara, ven que la verdad prefece para el casa de tu tío. Y la mujer está preñada y yo con ese enemigo mío. Y yo que si fuera tú, mi mejor campeona. ¡Sanado Puerto Rico! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!